¿Cuántas partidas yo no juego en una noche? Yo les voy a decir sincero Cuando yo grabo este juego Yo grabo más o menos Dos horas, tres horas de partidas Y de las tres horas Yo termino subiendo Una, dos o tres partidas De tres horas grabando No porque sean malas Sino por ese mismo problema La cantidad de veces que yo le empiezo disparando Y las balas le entran Por el cuerpo maricón Y se les mandan para otra dimensión Y no los matan Me quita las ganas de jugar este juego Me recuerdo Cuando ellos pusieron la protección de respawn Para todas las personas que acababan de aparecer Mi hermano Aquello era lo más horrible Del mundo mundial Es lo más horrible que tú puedas enfrentar Gente que absorban las balas Como si fueran esponjas Es absurdo Absurdo Llevo más de un año jugando este juego Y tenemos los mismos problemas Todavía Y después nos quejamos de Call of Duty Después nos quejamos de Battlefield Y después nos quejamos de todos esos juegos Pero es que cuando saltas de un juego Como Call of Duty o Battlefield Que son los juegos más optimizados Más vendidos Más esto, más lo otro A jugar un juego así Te encuentras con todo tipo de problemas Con todo tipo de problemas Cuando no tienes input lag Tiene lag Los servidores están llenos de gente Que vienen yo no sé de dónde Es decir Oh my god Nada, los dejo a una partida Les va a gustar cantidad Después de todo el juego El jefe de la pena La mazana El jefe de la pena 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Aquí! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡TOL Weiss! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Esclaró los 40 metros! ¡Suscríbete al canal! 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 Reloading, reloading Hey, hey, got him free What, you're taking care We're losing your head Oh, no, 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 no Oh, no, 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 no Dammit, thank you for being here You're losing food Reloading Hey, they're out of place They're out of place ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!